¿Qué fútbol te gusta? ¿Dónde te hubiese gustado jugar ahora en estos tiempos, digamos, en el fútbol? Sí, el Barcelona de Guardiola, el River de, yo soy de Boca, pero el River de Gallardo, Católica me gustó siempre porque tiene una muy buena escuela de fútbol, ese es el fútbol que me gusta a mí. Yo le digo a los chicos, a la gente, lo decía el otro día, hablaba con la gente de Vélez, me llamaron el otro día, y le decía, te preparan, vos, yo dejo mi gente, mi pueblo, mi familia, era un choque cultural con Buenos Aires en aquella época, tremendo, dejo todo, voy y entrego, me quedo, y cuando resulta que me llevan, me enseñan 4, 5, 6 años, hay algunos que hacen 10 años, y después te dicen, tirá la afuera, pegá, eso es anti-fútbol, yo no soy contra eso, yo quiero jugar al fútbol, a mí el primer partido, el segundo partido, el gráfico me puso un 9 con Vélez, y el técnico me dice, cuando yo entro al entretiempo, me dice, si llegas a tirar otro caño en el área nuestra, no juegas más. Y eso es anti-fútbol, claro, yo siento el fútbol de otra manera, por eso me iba de todo lado, cuando no estaba de acuerdo con las cosas.